Bueno chicos, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en Breaking Point, que es un juego que era de te pegas 7 minutos. 7 segundos, quedan pocos, hay que ver por moírse. Hay unos cuantos muertos ya. Nunca ha jugado, lo he visto en videos y tal, pero nunca ha jugado. Me voy a entrar a poquísimo. Se me hazañaron. No sé cómo coño va esto. Duele a cuchillo, digo yo. Siento de la cuchillo. Quedan 3. Duele a cuchillo. Hostia, no, a bachete. No, no, cuchillo no a bachete, chaval. ¿Cómo tiran eso? No, no, ni uno, chaval. Quedan 2. Acaban de romper la bombilla y todo. Hostia, la cuarentena, chicos. Esto es lo que tiene la cuarentena. Que acabas con un brazo más grande que el otro. Acabas con un brazo más grande que el otro. Que la cuarentena. ¿Qué queda aquí? Que el juego comentará en breve. Por favor, espere. Entre todos ustedes hay un asesino. Todo el mundo puede votar por matar a quien. Pero que no se abre. Yo soy un pobre noob, por favor. Lo mejor es que me han matado a mí. ¿Qué ha pasado? ¿El asesino se ha ido o qué? Digo, me han matado a mí. No, fe. Vaya mierda. Vamos a coger el chat. Yo no voy a decir ya porque es lo mismo. Por decir, no, me metan un tío. Pero vi el otro era como... Old Roblox. Viejo Roblox. No, mira, mira más puntes. Ah, madre mía. Me ha tirado. Te ha llevado la pistolita. No, no, a mí no, hombre. Si yo soy bueno. El tirador está decidiendo cómo matar. El tirador ha decidido matar... Ahí me ha sonado por aquí, ¿eh? Ahí me ha sonado... Por aquí, ¿eh? Ahí me ha sonado por aquí, ¿eh? A mi izquierda. Me ha sonado a mi izquierda, ¿eh? Me ha sonado a mi izquierda, ¿eh? Yo creo que es ese. Si no, no la chiquita. ¡Hostia! Asoma a mi izquierda, por favor. Mata a ese. ¡FORNATO ROBLOX! ¡Vamos a matar a mí! Vaya por dios. Bueno, ya... ¡Ay! Madre mía. He matado a alguien. Vaya por dios. He matado a alguien. Bueno. He quitado... ¡Uy, uy! ¡Ese azul! ¡El azul, hijo puta! ¡El azul! ¡El azul, cabrón! ¡El cabrón, el azul! Bueno, al final va a ser este. Este va a ser. A mí me va a ser ese. A mí me va a ser ese. Ahora no, el impostor, ¿no? Dice, hay un asesino entre vosotros. Entonces, ¿el asesino era ese o qué? Vaya caca. Vaya, defención. Decepción, decepción. Vamos a ver. La segunda, a ver qué tal. El jugador está eligiendo un oponente. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Esto que me dais la pipa te mato a ti! Queda cuchillo. Por nada. Queda cuchillo, eh. A mi todavía no me ha tocado Solo le doy una pierna En mi no parido Oye, es que no se como va A este dije Y me cago en tu madre en la coja Me cago en tu madre en la coja Que me cuchillo Unos cuantos No me paraba de evadir el cabrón Ay, triste vida El tema de la mesa Venga, gasto bombillas De cuchillo Lo conecta así del giro Al cuchillo Qué tiraco con el cuchillo Le ha metido el tío Hostia Ese es el puto amo Es el putísimo amo ese tío Madre mía Es el maldito amo ¿Por qué tiene una silla diferente el tío? Ah, la han matado al final Quiere sobrevivir Yo creo que no se ha quedado O sea, no se ha sobrevivido nadie, ¿no? Pero se han muerto todos Vale Los jugadores con más votos lucharán Vale Si quiere ganar Ah, pelea, 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 pelea ¡No te voto! No lo has copiado, eh Aquí tiene una puntería Este que te cagas, eh Este de aquí tiene una puntería Pelea, pelea, pelea 8 Oh, se cargaron al pro, chaval Se cargaron al pro Vale Oye, ese coche No sé cómo se lanza Si queréis que han sido el derecho ¿Qué? Bueno, aquí, pelea Pelea de inválidos Pelea de inválidos Pelea de inválidos Pelea, no, no te voy a llorar Te llevas mi voto Ahí, ahí Pelea de inválidos Bueno, no, por lo menos Bueno, bueno, estoy aguantando, oye No, no, no Yo no, yo no, yo no Yo no, yo no, yo no, yo no, hombre Esa es perro Por nada No me amotó una mierda Vaya por Dios, joder, qué cagá Soy patético Cuchillo No soy de cuchillo Soy más apistada Pero bueno Bueno, pues nada Vamos a ir gastando por aquí Pero como siempre ¿Qué os ha gustado? Si sí, apoya de un like De sufrir los huevos Hasta la próxima, chicos Y que es un like ¡Gracias!